Un día perdí mi sonrisa y decidí ir a buscarla. Conocí expertos en sonrisa, pero no pudieron ayudarme. Así que decidí volver a mi casa resignado. Y la sonrisa volvió a mí. Recupera tu sonrisa con el nuevo Pro Triple Duty. Cerras doble acción, con copete para los rincones más difíciles, bordes de goma. Nuevo Pro Triple Duty. Comparte tu sonrisa con Pro.